Hola, ¿qué tal mi gente? Me siento muy feliz de saber que estamos conectando con ustedes en vivo y en directo. Hoy hemos preparado un programa especial para que los padres se lo disfruten porque los padres también merecen lo bueno, ¿verdad que sí, José? Claro, claro, merecemos lo bueno. Yo que soy padre. ¿Verdad que tú eres padre? Cuéntame de tu experiencia. Tú sabes que es chévere. En momentos uno tiene que verla, dar su fuetazo, sí, en momentos, pero sobre todo mucho amor, mucha comprensión, mucha paciencia. Ahora hay que aplicar esto de la paternidad positiva. Sí, claro. Eso influye en la crianza y el crecimiento de la autoestima del niño. Exacto. Yo no la tuve, pero hay que dársela al niño. Ahora las cosas han cambiado un poquito. Sí, han cambiado un poquito, pero muy bien de ser padres. Cuéntanos a ver qué tenemos para hoy, para que la gente se entere. Mira, hoy nosotros tenemos un show especial porque hemos hecho un especial, valga la redundancia, de stand-up comedy. Tú sabes que esta nueva ola de humoristas, de esta rama del humor, están teniendo mucho poder aquí en el país y nosotros queremos un regalo para los padres. Sí, claro, que se lo merecen. Claro, que nos lo merecemos. Humoristas de nueva generación, o sea, de ahora, muchachos de ahora. Buenísimo, que se le dé la oportunidad a los nuevos talentos. Con lenguaje de ahora, o sea, van a hablar de las pamparas, van a hablar de aquí hay bobo, van a hablar de todo eso. Lo que está ahora mismo. Lo que está, lo que tú escuchas, ¿verdad? Y yo también, lo escuchamos todos. Así que vamos a tener este regalo en el día de hoy, pero a mí me gustaría, antes de pasar con el primer participante, hablar contigo sobre los tipos de padres. Los tipos de padres, vamos a ver, cuéntanos. Tú sabes que en este país hay muchos tipos de padres. Sí. Este es el papacito. ¿El papacito cuál es ese? Ese soy yo. Oigan, ahora. El papacito soy yo, y está bueno. Bueno, por ejemplo, tú que eres multitalentosa, dime papacito en un acento, no sé, colombiano, venezolano. Ok, colombiano. Exacto. ¿Qué va a ser papacito? Ese papacito soy yo. Ese papacito soy yo. Papacito que está bueno, bien. Ok. Este es el papazote. Papazote, ¿cuál es ese? Papazote es lo mismo que yo, pero con dinero. Ok, el que factura, bien. Exacto, que él te dice, mira, vamos a una cena, tú vas a pedir lo que tú quieras, yo no. Ok. Yo, por ejemplo, voy contigo retagando y te digo, mira, el pollo aquí es muy bueno. Y tú no has visto que nadie se ha muerto de pollo. No, no, no. Nadie se ha intoxicado con un pollo. Entonces, vamos a comer pollo. Ok. Y el pollo, yo tengo un truco, esto se va a hacer un poquito del tema, pero es para los tigres. Si usted sale con una chica a cenar, usted se puede dar cuenta rápido si va a gastar mucho o poco. ¿Con qué? Vea el menú, si el pollo está caro, está todo caro ahí. Ok. O sea, que váyase de ahí corriendo. Entonces, va corriendo y va, va, y me puse malo. Bueno, aparte del papazote, está el papi. El papi. El papi es el delivery de comida. ¿Cómo así? Tú sabes que ustedes, las mujeres, le dicen a uno, papi, cuando ustedes quieren un pica-pollo, una yaroa, o pica-longa. Ok. O quieren que le lleven un heladito. Ok. Mira, papi, tú estás cerca, para que me traigan un pica-pollo de los que pican, sí, porque te mandan para acá hacer carajo, hago un pica-pollo cuando en la esquina hay. Ok. Ese es el papi. Y está por último el papote. ¿Papote? ¿Cuál es ese? El papote es un papá gordo. Sí. Papá gordo que no es delicado. Que no es delicado. No es delicado. Fácil que se te viva un litro de refresco él solo. Pegado a la botella él solo. Aunque se embaje el todo. ¿Qué le importa a él? Ay, Dios mío. Ese es el papote. Y esos son los tipos de padres que nosotros tenemos en este país. Ok. Yo no sabía. Me estoy enterando ahora, señores. Yo voy a identificar cuando voy a conversar con mis amigas, a ver si ellas entienden que esas definiciones están de acuerdo. Aplícan, verdad. Exacto. Y usted le pregunta, ¿usted cree que él pueda ser un papacito, sea yo? Eso estén, veremos. Pero vamos a pasar con el primer talento. Cuéntanos de él. Este chico es nueva generación, como habíamos dicho. Es perteneciente al equipo del Mañanero. Y vamos a recibir con ustedes a Mayden de León. Aprovechamos el primer momento para saludar a nuestra mamá. Nuestra madre, perdón. Yo soy de un barrio, señores. El barrio de Villaconsuelo, en el Distrito Nacional. Y ese barrio es muy especial para mí porque en ese barrio yo nací, eché los dientes, también me lo tumbaron ahí. Y tengo mucha buena anécdota de mi barrio. En el barrio hay personas que son tígeres. Le dicen tígeres porque ellos tienen una forma dudosa de buscarse la vida. Pero ese es un mal concepto. El tíger es aquel que hace de todo sin hacerle daño a nadie. Como un ejemplo, arriba las manos, démelo todo. No te voy a hacer daño, dámelo todo, por favor. Tú ves, es un tígeres. Pero esa gente que con violencia, dando galletas y cosas, no, son pariguayos. Le decimos pariguayo o palomo. Por allá había un tígeres que él es muy peculiar. Lolón se llama. Y Lolón un día se fue a robar. Y estaba Lolón robando, como todo buen tígeres, sin hacerle daño a nadie. Y cuando está robando, ¿qué entra? La casa estaba llena de morenos. Unos morenos peloteros que estaban practicando. Porque lo buscaba un escao y lo tenía ahí. Y coge uno un bate y le entra batazo. Coge uno y le da otro un par. Y coge uno y le da una galleta. Y sale el top al tío. Y dicen, ustedes no son de nada ninguno. No me mataron. Porque la gente tíger es así. Ellos ven las cosas positivas de la vida. También en el barrio hay muchos tipos de personas. Están los parqueadores. A mí me encantan los parqueadores. Porque el parqueador es el único individuo que tiene un palito en la mano. Y cuando tú vas con tu carro, él viene y te dice, maestro, estamos aquí. Ese estamos aquí te vale de 100 a 200 pesos. Dependiendo del horario. Si es nocturno, de 200 para allá. Pero tú me vas a decir a mí que alguien con un palito en la mano me va a cuidar un vehículo a mí. Dime, ¿tú crees que tú me vas a cuidar mi vehículo con un palito en la mano? Pero nada. Todo por el servicio. También está en la discoteca de los barrios. Se usa mucho una persona que está con un fraco de gel en el baño. Una mentica y un pedazo de papel de baño. Cada vez que tú pasas por ahí, ese es su negocio, esa es su empresa. Esa es la empresa más barata que yo he visto. Porque un pote de gelatina vale 25 pesos. El papel de baño vale 15 y las menticas valen un peso cada una. Y cada vez que tú usas eso, él te quiere cobrar de a 100 y de a 200. Será, será millón. Yo no entiendo. Ya se hablan de corrupción en este país. Yo no entiendo cómo es que quieren que los políticos entreguen el dinero y por qué. Si ese está robando también. Pero nada. Son cosas que pasan en el barrio. Yo del barrio creo que cuando yo tenga dinero, todo, todo, todos mis vecinos van a ser ricos. Porque yo es para rollo hondo que voy de una. Oye, yo no quiero saber de esa gente pobre. Yo soporto ahora porque tú sabes que hay que ir soportando. ¿Por qué? ¿Verdad? Uno está sobre la marcha. Pero yo tengo sueño de salir en verdad de mi barrio. Y por eso busco un trabajo. Como todo buen pobre. Hay que buscar un trabajito, una cosita. Y fui a un trabajo como profesor. Voy a un colegio. Llevo mi currículum con mucho embuste, como todo buen currículum. El curso realizado en Harvard. Sí. Cosas así que uno pone. Que uno le ganó a Bill Gates una licitación. Que Carlos Llega es amigo de uno. En referencia personal. Carlos Llega. Dueño de Codetel. Uno hace cosas así por no coger su trabajo. Y cuando tiene el trabajo. Viene. Y de este lado me tiene un caballero. Graduado en Medicina Deportiva en Cuba. De este lado me tienen. A uno. Egresado de Medicina Deportiva de la UNFU. Y yo dije. Yo creo que lo que hago es deporte en el barrio. En la canchita de mi casa. Este trabajo no es mío. Y cuando sale. El que me va a entrevistar. Y me dice. El diablo. Que feo. Contratado. Y yo hice como. Oh. Por feo. Dice. No, no, no. Lo que pasa es que las personas como usted. Se notan que ponen disciplina. Y yo dije. Entonces la fealdad tiene que ver con la disciplina. Digo. Bueno. Vamos arriba. Y nada. Y cuando voy entrando. Que voy a la primera aula. Voy. Ya haciéndome una imagen de lo que haré. Con los niños. Cómo lo voy a poner a trabajar. Y voy entrando. Y dice una niña. El diablo. Me salió el cuco. Y yo dije. Pero niña. Pero por qué tú me dices así. Y ella. Usted es cuco. Y yo está bien. El que no se siente. Me lo como. Y todos los niños tranquilitos. Y esa es la llave de mi éxito como profesor. Que a los niños. El que no corra. Me lo como. El que no haga la tarea. Me lo como. Ahora por clase virtual. Te voy a salir de noche. Para que los niños trabajen. Pero la mejor parte de mi trabajo como profesor. Es realmente. La parte. De la merienda y los niños. El proceso pedagógico. Según María Montessori dice. Que el profesor tiene que comerse el desayuno de los niños. Si usted no lo ha leído en ese libro. Busque lo que está ahí. Entonces los niños tienen un esquema. Que es que tú tienes que enseñarle a ellos a comer. Comiéndote su desayuno. Yo nunca he visto un niño que tú te le comas tres días consecutivos el desayuno. Que el cuarto día no se coma su desayuno. Ahí viene el profesor. Corran. Y lo bueno es. Que todos ganamos. Gano yo. Porque la esposa mía no tiene ni que cocinarme ni hacerme desayuno. Eso te aseguro ahí. Ganan los niños. Porque engañan a los padres. Diciendo que se comieron el desayuno malo que a ellos no les gusta. Yo no sé que niños son esos. Que no les gustan la yuca. Los víveres. Ellos lo que comen es una cosita rara. Que no sabía nada. Todo fofa. Y yo lo ayudo con los víveres. Y ganan los padres que piensan que sus hijos están comiendo. Todos ganamos. Porque en la vida todos tenemos que estar ganando. Y últimamente yo estoy pensando hasta comprarme un carrito. Si tú supieras. Porque el dinero me está saliendo limpio. A base de esfuerzo de los niños y de los padres. Yo amo a los padres. El único día que yo lo odio es el día del profesor. Es como el día de los padres. Pero de profesores. Una toallita. Desgraciado. ¿Qué yo voy a hacer con una toallita? Yo duré un año dándote clase. Comiéndome tu desayuno. Yo duré un año. Una toallita. Viene uno más bacano. Una media. Un par de medias. Hay uno. Que el año que viene. Yo le voy a poner un 50 en la nota. Me regaló una mascarilla. Muchachos. La porra. La mascarilla está dando el gobierno. El gobierno regala mascarilla. Como tú el día del profesor. Me llevo una jodida macarilla. Pero la experiencia del profesor es muy grata. Yo espero hacer la vida ahí. Hasta que me pensionen. Si no dan los 30 de la AFP. Claro está. Ok. Si yo estoy esperando ese 30% de la AFP. Yo me voy a jubilar yo mismo. Yo no trabajo más si me dan esos cuartos. Pero nuestro país va a mejorar. Yo tengo fe de que el país mejore. Ciertamente. Yo tengo mucha fe. Ustedes saben que yo soy un hombre también de fuertes pasiones. A mí me gusta la lucha libre. Tú sabes que yo iba al Centro Social Obrero. Había allá veneno. Y decía allá veneno. Un salami. Y me daban el salami. Y cuando me iba. Hey Moreno. Ven acá. Se acabó el programa. Venga. Devuelve el salami. Y yo. Y este no es mío. No. Esto es parte de la escenografía. Y yo me crié viendo a los luchadores. Y mi sueño era ser luchador. Y un día fui a la lucha para que me enseñaran. Me dieron como 150 trayones. Y se me fue el deseo. Yo creía que era de mentira. De mentira es el resultado. Pero los golpes son de verdad. Y yo dije. No. No. Esto de lucha no deja. Entonces fui a un club de boceo. Y cuando me dieron. Mira como es Ponte ahí. Cuando me dieron ahí. Y me resetearon la caja de bola. Y dije. El boceo no es para mí. Entonces. Un día fui a jugar balonceto. Y ahí agarré un tipo. Le di un estrellón. Y di un tubo. Tú tienes talento. Tú eres piñero. Tú puedes jugar baquebol. Y me dediqué a baloncetista. Pero en el deporte me ha ido bien. Me rompieron un dedo. El tobillo me duele. Y estoy gordo. Pero eso es parte del deporte. Pero en realidad. Yo. No vine aquí al talo de mi vida. Yo quiero hablarle de otras cosas. A mí me gusta mucho la película. Y yo siempre he notado algo. Porque. El bueno de la película. Luego de coger 150 trompas. No tiene nada más que una. Y un ching de sangre en la boca. Yo iba caminando. Y tropecé con algo. Y ching de sangre en la nariz. Con un tropezón en un dedito. Entonces yo digo. ¿Y cómo es que a los protagonistas. Siempre le va tan bien. Que después de una golpeada. Solamente tiene. Y un poco de sangre ahí. Nada más. Yo también me inquieta algo de la peli. El bueno. ¿Verdad que sí? Pero para matar al malo. Es de su de media ciudad. En lo difícil había gente inocente. Digo yo. Yo me imagino. Que lo es difícil. Lo va a decir. De esa lógica. Está peleando bandán. Con el talón. No. Ellos para salvar la ciudad. Destruyen media ciudad. Entonces. ¿Qué ciudad tú me estás salvando? A mí me encantan los vengadores. Porque los vengadores. Son el típico ejemplo. De que los héroes son de mentira. Porque se supone. Que ellos van a salvar. El universo de Thanos. Thanos solamente quiere eliminar. A la mitad del universo. Pero ellos en su guerra. Exterminan el universo entero. ¿Quiénes son los buenos? Bueno. El bueno entano. Que quiere solamente. Es algún grupo. Pero suele pasar mucho. En la película. Y también pasa. En la vida real. Tú sabes. Que en la película. Siempre se da. Que un jardinero. Conquista a la dama. O una mucama. Se casa con el encargado. Aquí pasa. Ha pasado. O sea. Que cuando la realidad. Y la afición. Se juntan. Salen ese tipo de cosas. A mí me encanta. Porque. Que las películas. Son un reflejo. De nuestra vida. Hay películas buenas. Hay películas malas. Y tal la que yo veo. Tal la que yo veo. Yo la veo en YouTube. En YouTube. Hay un maratón. De películas muy malas. Pero eso es para que nosotros. Nosotros no tengamos entretenimiento. Un entretenimiento sano. Riendonos de los errores. Yo estaba viendo una. Los otros días. Que el tipo dijo. Te mataré. Y siguió siendo así. Tú vas a morir. Y yo. Pero Dios mío. Pero. Yo quiero decir algo. Y nunca me sale así. Yo nunca le he dicho a nadie. Hola. Mis redes sociales son. Arroba de Maylin en Instagram. Ok. Y en Maylin de León. Un placer. Ok. Tú me escuchas brother. ¿Cómo tú estás? Sí. Todo bien. No sé. Qué bueno. Qué bueno. Mira de Maylin. Genial tu participación. De verdad. Tú ves que estás llorando. Y Michelle también. Se la va a correr maquillaje a la pobre. Ay. No fue mi culpa. Que ustedes sientan tanta lástima de mi situación. Y eso lo que me dé mi olla. Qué bueno. Mira de Maylin. Tú sabes que esto es un regalo para los padres. A mí me gustaría saber. Rapidito. Rapidito. ¿Cómo tú te sientes siendo padre? ¿Cuáles son tus expectativas con los regalos y eso? Sí. Cuéntame. ¿Qué te espera? Bueno. Yo estoy viendo que para las madres abrieron el país. Y para los padres lo van a cerrar el país. ¿Tú me entiendes? La expectativa está muy positiva. Que si yo no tengo mi cuarto. Yo ni un pote de roma me voy a poder beber. Porque a mí nadie me va a regalar nada. Ok. No, pero está bien. Es cierto. Tiene un punto, ¿verdad? Yo creo que sí. Claro, porque cerraron el país para los padres. Eh, Maylin. Yo quiero saber. Tú siendo padre. ¿Cuál ha sido la situación más embarazosa para ti? Ah, no. Normal. Yo fui a calgar a mi hija. Y la bebé está linda. Y yo, pero bebé, le da porra de tu papá. ¿Pero tú no crees que fue que se asustó? Con la historia de que tú eres el cuco. No, para que tú supieras. Para mis hijos yo no soy feo. Ni para mi mamá. Ay, qué extraño, eh. Qué raro. No, pues gracias, Maylin. De verdad, muchísimas gracias. Muy talentoso. Como ya dijiste, tus redes ahí. A la gente que te siga. Y que siga consumiendo tu amor, hermano. Muchísimas gracias. Vamos a invitar a la gente a que siga en sintonía con nosotros. Y recordarles, claro que sí. Ahora es que falta talento aquí. Y recordarles que pueden ver esta transmisión a través de todas las plataformas del Nuevo Diario. A través de Facebook, YouTube, de Instagram. Desde la plataforma digital del Nuevo Diario, señores. Por todos los lados. Eso es para que ustedes no se lo pierdan. Bien, vamos a una pausa comercial. Volvemos con más de este. Gracias. 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 Entonces, un ejemplo de esto es, todo el que tiene hermanos sabe que en un momento tú estás tranquilo y de la nada tú puedes escuchar un... Entra mi hermana corriendo. Ella está intentando explicarme, pero como ustedes verán, yo no la estoy entendiendo muy bien porque lo único que ella escucha es... Espera, explícame bien. Camila me dijo que yo era muy fea. Y como yo le digo, 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 tal vez tú eres fea, pero tú me das pila de risa. Se va corriendo y tú no me escuchas un... Papi, Isabela me dijo que yo era fea. Y ese es un ciclo. También teniendo tantos hermanos chiquitos, uno siente los años más. Porque yo veo a todo niño corriendo, jugando, saltando, y yo tan esperando que yo me una a ese tipo de actividades. Pero el problema es que al punto en el que yo estoy, pararme de la cama es un deporte extremo. Y yo ni eso lo hago muy bien porque a veces me paro muy rápido, me mareo y acabo sentándome de nuevo. Aparte también, yo le echo tanto boche a ellos que a mí me echaban de chiquita. En especial en cuarentena yo entraba a mi cuarto y yo veía a mi hermana en la misma posición, con la misma cama, todo, 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 viendo la misma serie. Y yo le digo, mija, son las cinco de la tarde. Si tú quieres comer algo, ir al baño, algo. Pero el problema es que los niños son muy inteligentes. Ella nada más me mira y me dice, yo no estoy en la calle buscando problemas. Yo no estoy molestándote. Yo no estoy gastando tu dinero. Yo no puedo ver una serie. Un rato nada más. Que conste que yo soy la adulta en esta conversación. Pero yo en mi mente estoy diciendo, eso es un punto muy válido. Pero es verdad, pero es verdad. ¿Por qué ella no puede sentarse el rato? O sea, entonces eso me sorprende porque es que yo de pequeña no era tan inteligente. Para que ustedes entiendan, yo era el tipo de niña que pensaba, ok, cuando yo cumpla 18, yo voy a elegir mi propio nombre de adulto. Y para que ustedes comprendan, es que yo de pequeña, bueno, yo me llamo Isabela y mi hermana se llama Camila. Y yo decía, ok, eso es un nombre de niña. Pero mi abuela se llamaba Gregoria. Y no solamente Gregoria, sino Gregoria del Milagro Antonia. Entonces yo decía, ah, cuando uno cumple 18, uno escoge su propio nombre. Y antes de que ustedes me juzguen, nada más, pónganse a pensar. ¿Ustedes alguna vez han visto a una bebé que se llama Altagracia? Yo no la he visto y por eso ese iba a ser mi nombre cuando yo cumpliera 18, Altagracia. Y también, bueno, como yo le dije a mis hermanas, o sea, tenemos una relación bien curiosa, en especial las mujeres. Porque yo por mi hermana, yo doy mi riñón por ellas. Pero que se ponga una blusa mía. Por alguna razón el amor familiar para cuando se viene a mi ropa. Y como yo mencioné, o sea, yo adoro a mis hermanos, los quiero. Pero eso no quiere decir que yo confío en ellos. Y yo sé que ustedes me están juzgando ahora mismo. Dicen, ¿cómo que tú no confías en tus hermanos? Bueno, señores, les voy a explicar. Yo estoy viendo televisión en la sala. Y de la nada desaparece el control. Yo veo a mi hermana y le digo, ¿tú estás sentada encima del control? No. ¿Ustedes creen que yo confío en esa respuesta? ¿Ustedes creen que yo no voy a hacer que ella se pare de su silla para yo chequear, confirmar? El Papa Francisco puede estar sentado al lado de mí. Yo como quien le voy a pedir al Señor que se pare. Yo tengo que confirmar que él no está sentado encima del control. Y yo no solamente, no solamente eso. El tema también es que, por ejemplo, los niños guardan información y la utilizan cuando les conviene. Yo el otro día le pedí un favor a mi hermana. Y ella me sacó en cara que hace tres meses yo no le llevé un vaso de agua. La palabra es total. Yo no entiendo, yo no entiendo. O sea, son demasiado inteligentes. Yo, para que ustedes entiendan, yo también era la niña que llegaba a su casa y le hablaba al perro. Yo decía, Blackie. Porque por alguna razón todos mis perros se llamaban Blackie. Si tú me hablas ahora mismo, yo te lo juro que no se lo voy a decir a Pablo. O sea, si tú parpadeas, tú me estás entendiendo. Yo era esa niña. Y cuando yo, tú pasas tanto tiempo con niños pequeños, tú empiezas a cuestionar si tú quieres hijos. Yo creo que yo me di por vencida cuando yo escuché un artículo. El artículo decía, niños comen detergente líquido. O sea, yo cuando leo ese artículo, yo digo, ¿de verdad es tan malo que esos niños estén ingiriendo productos venenosos? Porque si tú estás haciendo cosas estúpidas a los nueve, yo no quiero saber qué más tú vas a hacer. O sea, si tú piensas en tu mente que comer cloro tal vez es lo mejor para ti, yo no quiero saber qué más tú estás pensando. Y cumplen 18 y después hacen malas decisiones como volverse político. O algo. Yo no quiero eso en mi vida. Aparte de eso, yo creo que Dios trabaja de forma muy misteriosa. Y a mí es el misterio más grande, niños comiendo detergente. Bueno, señores, este fue mi tiempo. Si les gustó la rutina, no miras a la luz. Y si no les gustó, mi nombre es Altagracia Ernestina. Muchas gracias. Genial, genial. Vela, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo escuchas bien, Vela? Vela. Dímelo. Ahora sí, ¿cómo tú estás, mi amor? Genial, tu participación. Te ha quemado también de la risa. Yo me identifiqué muchísimo, José, porque yo tengo hermanos, dos varones. Señores, miren, y es un, óigame, es una situación fuerte que yo paso en esa casa. O sea, que usted cuando ya decía sus chistes, usted como que se remontaba. Exactamente, yo me trasladaba a ese escenario. Mira, Vela, cuéntame, por ejemplo, ¿qué tú le vas a regalar a tu papá en este día de los padres? Esta es rutina, yo no hay dinero para manar. Y, por ejemplo, no sé, a otro padre que tú conozcas, un primo. Un tío, de esos tíos buenos, que cuando van a la casa y dicen, ten mi hijo, agarra esos 100 ahí. De esos tíos que le gusta, le gusta dar al codo, ¿qué tú le vas a regalar? Bueno, a mí ellos de cumpleaños me daban un beso y un abrazo, entonces yo creo que es válido que eso es lo que yo le dé. O sea, solo para retuitear el beso y el abrazo, mire, usted me daba eso, mírelo para atrás, ¿verdad? Con mucho más valor. Exacto, no, pues muchísimas gracias, Vela. Ya dijiste tu reto para que la gente te siga. Ah, en Instagram yo soy Vela Break, síganme y nada, pues entonces sigan disfrutando el especial. Un placer, Vela. Genial, genial, Vela, de verdad que sí. Mira, tenemos que pasar de inmediato al tercer talento que tenemos en este especial. ¿Cómo se llama? Él se llama Alex García. Alex García. Este muchacho tiene la particularidad de que es el único blanquito con los moños malos que yo he visto. Pero ¿cómo así? O sea, que los blanquitos como yo tenemos el pelo bueno. Ok, entiendo. Señores, ¿ustedes están viendo? Sí, claro. Yo quiero saber quién fue que trabajó la autoestima de José porque creo que se le fue la mano. Bueno, yo no te puedo decir quién trabajó la autoestima, yo te puedo decir quién trabajó el pelo. ¿Verdad? O sea, es verdad. Pero yo veo como que tú tenías un derrizado, una cosa. No, no, eso vamos a hablarlo más ahorita. Ok, ok. Con una botella de vino. Ajá. Yo le dije a todo el que me hace la pregunta, yo le dije, van a tener que someterme y yo respondo ante un fiscal. Ante un fiscal yo digo si fue un derrizado o no. Ok. Pero me queda bien, ¿verdad? Sí, te queda bien. Hay que ser realista, claro. Hay que ser honesto. Entonces, este chico lo necesito también. El que viene ahora necesita también un derrizado porque él tiene el pelo malo, pero el talento de él es muy bueno. Ok. Así que vamos a pasar con Alex García. Dímelo, Alex. Oye, oye, me no he denizado que pueda meter cabello. Sueles tú que tiene cabello bueno y de familia y vale. Pero te dices tú que eras dinazo, no digas que... Claro que sí. A mí no hay quien me saque eso de la cabeza. No, yo, ¿de qué vas a hablar? Ya yo lo publiqué. Yo en Instagram, en Hi-Fi lo publiqué ya, muchachos. Yo tengo un carretanero. Buenas a todos en su casa. Buenas a José, buena a Michelle. Espero que se encuentre bien. Quiero empezar felicitando a los padres, a todos, en el mundo entero. Bueno, también estoy ahora mismo en Singapur. Y es por cortesía que felicito a los padres porque es tanta la importancia de este día que ahora mismo hay casas que se están enterando. Que es el día de los padres. Perdón. Por ejemplo, en la mía, yo sé que ahora mismo que se están enterando. Y estoy escuchando ya los pasos corriendo que se están mandando a comprar algo. Pero, a pesar de lo que las personas piensan, no nos preocupamos porque se recuerden de este día. Porque hoy es el día de los padres, por ejemplo. Y las mujeres quieren adueñarse de ese día. Ellas están publicando. Sé que ahora mismo unas están publicando que son parte del elenco de Dora. O sea, ellos son mapas. Son madres y padres a la vez. Y los publican. ¿Quieren este día? Sí, en serio. Y a mí me enoja eso. Porque el año entero uno se pasa celebrando a las mujeres. O sea, está el día de las madres. San Valentín, que es de las mujeres también. Está el día de la secretaria. Y está el día de la bruja. Y uno se lo celebra. Y especialmente el de la bruja uno se lo celebra. Porque uno quiere hacerla sentir bien. Y otra, esto es una queja, lo que voy a decir ahora. Porque para las madres hay muchas, muchas, muchas canciones muy lindas. Muy de todo y muy flores y todo. Pero para Julio solamente se oye una sola canción. Que es la de Piero, mi querido viejo. Y yo no acepto que esa me la dediquen a mí. También se lo hago con ustedes. No acepten que se la dediquen porque es una canción criticona y discriminante. Por ejemplo, para explicar. Sergio Vargas canta una canción muy típica que todos la conocemos. Digo, madre, no sé cantar, no sé rir. Madre mía. Y él la llama por lo que es su madre. Y le da sentido de propiedad. Madre mía. Igual Fernando Villalona. Yo recuerdo, madre mía, la llama por su madre. Piero, desde el título no está discriminando. Viejo, mi querido viejo. Entonces en el coro lo repite, viejo, mi querido viejo. O sea, yo soy un maldito infeliz. Que no sirvo para nada. Y muchos me dirán, pero la canción empieza con una buena frase. Es un buen tipo, mi viejo, sí. Pero ese es el algodón con alcohol para la jeringa. Que viene y dice, tiene la tristeza larga. O sea, yo estoy en este mundo. De más. Y sigue después que dice, a ver si me acuerdo de la letra. Porque yo soy malo. Y dice, no. Ahora ya camina lerdo. Lerdo. No el lento. Porque yo sé que pensaron que era lento. Y yo busqué la letra. Digo, lerdo. Wow. Lerdo. Se oye bien. O sea, algo bueno para nosotros. Un halago. Y cuando busco el significado. Significa lento, tonto, torpo. O sea, al final está bien cantar al lento. Y no sé por qué la gente asume que a todos los padres nos gustan las rancheras. Eso es lo que se escucha en el día del padre. Y se empieza con una ranchera muy típica. La penca del maquillo. Que no entiendo qué tiene que ver con el día del padre. Sí, o sea, eso tiene que ver con un amorío que te botaron por perra. Digo, por buen hombre. Y tu mujer termina poniendo una canción muy elocuente. Muy buena para el día del padre. Que es la de Paquita Levario. Mira, rata inmunda. Animal rastrero. Y ella lo canta con todo algorillo. Todo así. Abre los brazos. Y tú la ves porque está disfrutando de la canción. Porque tú sabes que es para ti. Y ella te dice, ¿qué? No es para ti. No puedo cantar ahora porque ella es del padre. Pero claro que es para ti. Dime rápido. Pero. Ese día no. Hay mujeres que se le olvidan. Mujeres que olvidan que ella es del padre. Y. Cuando tú le reclamas. Le dice algo. Dice. ¿No te acuerdas que ella es del padre? Dice. ¿Qué? Que ustedes no se merecen nada. Porque todos los hombres son infieles igualitos. Que es un mito. Aquí no existe el hombre infiel. Para nada. O sea. Al menos en Replica Dominicana el hombre infiel no existe. Es una campaña sucia. O como dice mi amigo. Por ahí una campaña sucia. Para los hombres. Si eso no existe. Eso es mentira. El hombre infiel es un mito. Y hay mujeres que sí. Que se recuerdan. Desde el día del padre. Ah mira. Que antes de pasar a esa. Que hay otras que ahora dicen. Que no. Que vete. Vete. Que no se puede comprar nada. Porque estamos en el COVID-19. Pero el día de la madre te hicieron salir con mascarilla. Con guantes. Con visión. Y te amenazó. Si me traes aquí una greca. O una. Una. Una licuadora. Te vas a ir de aquí. Porque yo soy de tu chopa. A mí me dame cien mil pesos. Una licuadora. Yo con cien mil me estoy a la presidencia. Cien mil pesos no lo tiene nada. Ni a Binadel que ganó. Tiene cien mil pesos. Pero ella está que se recuerda. Y te compra una camisa. Y te la entrega. Y no te la entrega. Porque ella te la entrega con sus títulos. Y no te la entrega con sus títulos. Bueno. Porque yo espero por ejemplo. Que me digan. Felicia del padre. Tú eres el mejor padre del mundo. Aunque sea mentira. Pero. Dime algo. Pero no. Ella te la tira en el mueble. Toma. Aunque no te mereces nada. Eso me salió muy caro. Pero ella se le olvidó. Que la compró con tu tarjeta. Y cuando tú miras la transacción. Fueron ciento setenta y cinco pesos. Con toda la camisa. Y a ella le salió muy caro. Y ese mismo día. Tus hijos van con todo el amor del mundo. Porque es el único ser. Que te felicita. Con amor. Papi. Dame dinero para comprarte un regalo. A ti. Y tú miras a la mamá. Y dices. Cónchale. Pero. Pídeselo a ella. Y después dice. Bueno. Se lo pide a ella. Y va a ser lo mismo. Va a ser de mi cuarto. No lo va a dar. Porque no me devuelve. Lo de diario. O sea. Le di quinientos pesos. Con un botellón ayer. Y todavía estoy poniendo la devuelta. No sé cuánto cuesta el botellón. Y tú como buen padre. Le das quinientos pesos. Para que. Ellos aprendan. A ser detallistas. A ser agradecidos. Con los demás. Y ellos muy bien. Y te van y te compran una corbata de ciento veinticinco pesos en la esquina. Y te dicen. Que los trescientos setenta y cinco sobrantes. Lo hicieron para envolverte el regalo. Dice. Coño. Trescientos setenta y cinco pesos. Cuando YouTube te enseña cómo hacerlo con papel de baño. O sea. YouTube te aprende a hacer frito con salame. Lo digo porque ella aprende a hacer conflé con leche. YouTube. Y tú lo abres con amor y cariño. Porque fue tu hijo. Y cuando tú la abres. Que ves esa corbata. Tú dices. Guau. Pero yo en vez de ser comiñado. Quiero que me voy a meter a fabricar corbata. Porque. A julio. Esto se duplica la producción. Es la más que comprar corbata. Y hay padres que se. Se. Se empoderan esos días. Esa semana entera. Esos días se empoderan. Sí. Eso ya se empoderan los padres. Y dicen. Yo no quiero corbata. Estoy harto de que me estén regalando corbata. Y el que me regale una corbata. Se puede de esta casa. Y ellos aceptan lo que tú necesitas. O sea. Ellos saben que tú necesitas corbata. Y te compran pañuelos. Para que tú la combinas con tus corbatas. Porque saben que te necesitan. Y hay otros que lavan la corbata. Sacan sus dos perchas. Por cierto. El que no tenga dos perchas. Llena de corbata. Llena de corbata dos perchas. Que se revise. Que el hombre. 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 Tiene dos corbatas. Dos perchas. Él las saca a las dos. Y empieza a lavarla. Y la tiene donde todo el mundo lo ve. O sea. Tú abres la puerta. Una corbata. Tú preparas un pan. El pan tiene corbata. Todo corbata. Y. Él cumple su cometido. Todo el mundo se da cuenta. Que él tiene mucha corbata. Pero lo que ellos ven. Que te falta una morada. Y te regalan cinco corbatas moradas. O sea. Al final. Tú terminas con más corbata. Pero sí hay mujeres que. Que se preocupan. No vamos a. Verdad. A. Hablar mal de ellas. Hay mujeres que se preocupan por. Porque tú. La pases bien ese día. Ellas. Algunas piensan. Si. Regalarte un. Un viaje a Miami. Otras piensan. Un viaje a Alaska. Por ejemplo. La mía. Está pensando. Si decímelo del salón. No. La mía. Perdón. Otras. Está pensando. Si decilen. Que del día del padre. O que ya saben. Que tú tienes el salón. Que siempre se llaman Betania. Fifi. María. No sé por qué. Sí. Bueno. Esa también. Y. Siempre. Cuando ellas deciden decírtelo. No. Te dicen el nombre. La llaman por la higiene. ¡Ay. Yo sé. Esa sucia esa. Siempre tiran por la higiene. Igual como hacen con la presentadora. O sea. Tú estás viendo. A un. Canal. Sale la presentadora. Y tú te quedas mirando. No el canal. No el programa. Y no la presentadora. Y ellas siempre le dan por la higiene. Esa. Esa sucia. Cuando no ha parido. Están el muchacho como yo. Y tú le dices. Lo sabemos manita. Y hay hombres por ejemplo. Como un amigo mío. Que no voy a mencionar. ¿Verdad? Saludos para José Matos. Que no. No están. No. Pero eso es mentira. Eso es una cosita. Porque en este país no existe eso. Que no están en paz ese día. Viven mortificando. Porque la otra me dijo. No. ¿Puediste eso? No. No. La otra le dijo a él. A mí no. Le dijo que le va a mandar el regalo. De día del padre. Entre 11 de la mañana. Y 2 de la tarde. Y la verduga le dice. Es horario. Porque sabe que a esa hora. La mujer está ahí. No ha salido. Y estamos comiendo todo. Y cada vez que tú escuchas un motor. Que frena. El motor de. Porque también el quín, quín, quín. Es para el otro. Para ese día. Y para el día del padre. Es que el hombre cuando lo escucha. Se para en la ventanilla. Y dice. Ay Dios. ¿Qué no sé aquí? ¿Qué no sé aquí? ¿Qué no sé aquí? Tu mujer te ve y te dice. Está esperando algo. El señor. No quiere que yo haga. Que le va a dar un regalo. Y si ella supiera. Qué verdad. Que tú lo quieres encender. Antes que ella. Que ella lo vea. Pero no todo. En la vida del padre. Es tormentoso. Hay momentos buenos. Hermosos. Sobre todo lo que tenemos. Hembras. Lo digo porque las hembras son locas. Con los padres. Por ejemplo. La mía. La mía me ve y sonríe. Y me va con locura. La pobrecita cree que tiene algo que sirve. No sirve nada. Y tú la miras. Y la agarras en tus manos. Y dices. Guau. Tan chiquita. Inocente. Y va a crecer. Para chapear en los cuartos. Como su mamá. Y tú quieres como protegerla. Aprender. Aprender a. A cambiar el pañal. Mira. Tú quieres bañarla. Tú quieres ser parte de esa vida. Y al octavo día. Ya tú estás harto. Porque usa tres. Cuatro pape al día. Y se me está tomando mi tiempo. En mi cuarto. Pero ya va creciendo. Y tú. Quieres presumir. Que de esta vaina fea. Salió algo tan lindo. Y tú la llevas al mundo. Y. Cuando la presenta. Todo el mundo. La ve. No como tu hija. Sino como tu cobrador. Personalizado del infierno. Porque viene y te dicen. Ahí es. Que tú la vas a pagar todo. O sea. Que guapagayú. Un hombre fiel. Santo. Como yo. Que pase. Miley. O sea. Aquí no respetan a nadie. O te ven como que cuando tú eres padre. Te vas a convertir un asesino. Porque te bruntas. Y cobrarte la pistola. Y nunca falte ese amiguito tuyo. Que lleva. Y trae. Este. Trae su. Cómo llamarle. Esa cosa fea. Que llama como hijo. Y te dice. Mira. Este va a ser el novio de tu hija. O sea. Tú tienes que pensar. Que si yo daño una familia. Le voy a permitir que a mi descendencia. La dañe otra vaina más fea que yo. No. Y al final. Ella busca otro más feo. Que el hijo del amigo tuyo. Y daña a la familia. Como quiera. O sea que. Vale nada. Es un esmalis. Sí. Es un esmalis. Exacto. Es un esmalis. O cuando tú tienes un varón. Pasa igual. Porque siempre dicen que. Pero claro. Que los hombres. Los varoncitos son locos con la mamá. Pero ellos te aman como quieran. Y tú lo presumes. Y juegas pelotas con él. Y hace todo con él. Pero. Los amigos tuyos. No lo ven como tuyo. Sino como un activo financiero. De todo. Porque ellos nos dicen. Te vas a sacar de la pobreza. Ese es el que nos va a sacar de la pobreza todo. Y no me dieron ni uno para leche. Y al final. Tú te conviertes en ese pana. Que lleva a tu hijo feo. Donde un amigo. Tiene una hija bonita. Para dañarle a la familia. Como hiciste tú con su mamá. Buenas noches. Que Dios le bendiga a todos. Genial. Genial. Mi amigo Alex. Debo decir. Que recuerda a la gente. Que Alex está haciendo una rutina de humor. Que él me mencionó. ¿Verdad? Por ahí. Sí. Pero no es nada de verdad. Ahí te dale. Dice. No, no. Dices tú. Ah, pero que rodeado que yo estoy aquí. Dale, cuéntame. ¿Cómo te va con el coronavirus? ¿Ya te infectaste? Mira, no te voy a decir. Porque estamos en televisión. Ahorita hablamos. Bien. Mira. No. Yo sé que tú eres padre Alex. Entonces. A mí me gustaría saber. ¿Cuáles son tus expectativas para este día? ¿Qué te espera que tu esposa te regale? ¿Qué te espera que Mecho. Perdón. Tu prima te regale. ¿Cuál es la cosa que tú quieres de regalo? Yo tenía que decir que soy casado. ¿Qué tú quieres de regalo? Yo, que yo quiero, yo no, no. Y no espero nada. Yo te voy a decir no espero nada. Porque estoy diciendo pues ahora que yo me entero que es el día del padre. Ok. Por ejemplo, yo espero un bolón porque es lo más cerca que habla. A mí como esto se llama. Pero no, no espero nada. ¿Tú no esperas nada? No, yo estoy consciente de que no. De que a mí me van a decir lo mismo que dicen a todos. Es realista el muchacho. Claro. No se va a llevar una desilusión ese día. Claro. No, es que no van a decir nada. No van a decir nada. ¿Tú vas a dejar las redes sociales para que la gente se siga? ¿Eh? ¿Tú redes sociales, brother? ¿Hi-Fi o Maish? Recuerda la dos. La que tú quieras. La que tú estás obligada. En Instagram me puedes buscar como Alex García de H, Instagram, Twitter y Facebook. Bien. Ok. Muchas gracias, Alex. Muy buena tu participación. Y chévere. Genial, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero no se pasó por lo que ha dicho de ti. Creo que sí. Tú sabes que te pusieron el descubierto en ese momento. Pero ¿cómo que el... Es bueno. Sí, señores. Es bueno que todo el que sigue a José haga un análisis de esta situación. Que le demos seguimiento de esa... Oh, de ese ejemplo que pusieron contigo. No. Lo pudieron haber puesto con uno de los muchachos que estaban ahí en el estudio. No, lo que pasa es que tú sabes que... Yo no sé por qué la gente tiende a pensar eso de mí. De que yo tengo amigos extracurriculares. Pero no, no, señores. No, no. Soy un tipo fiel. Soy un tipo amoroso. Y sobre todo un tipo cuidador de la familia. Eso es importante. Claro. Como el que tú, por ejemplo. Sí. Yo cuido mucho a mis hermanos bastante. Ay, Dios. Pero, señores. Mire, a veces pienso yo que si uno pudiera prestarlos... ¿A quién? Yo me desprendería de ellos. ¿A tus hermanos? Los dos, sí. ¿Y por qué? Es que uno tiene 14, otro tiene 15. Y ese es un poquito difícil. Si en la mujer es difícil, imagínense los hombres. Porque ellos se creen que son los hombres de la casa. Uno no le puede estar reclamando nada porque son más grandes que uno. Con una trompa de uno de esos muñachos no hay más nada que buscar. No, no hay nada que buscar ahí. Pero tú tienes que entender cómo tú pasaste por esa edad. Sí, pero yo... Digo, hace mucho tiempo ya que tú me has puesto por esa edad. No, ni tanto. Claro, no vamos a ver. No, no, no. Déjame ver. Como siete años. Eso no es mucho. Muy bien. Claro. Bueno, pues nada, señores. Vamos a una pausa comercial. Volvemos con más de este especial para el Día de los Pades de esta plataforma El Nuevo Diario. ¡Suscríbete al canal! Hijo, a ti, varón, que te gusta siempre tener tu cabeza on point, visita nuestros amantes de la Barber Shop. Estamos ubicados en la Plaza Universitaria Avenida Sarasota en el segundo nivel. Y también nos puedes seguir en las redes sociales como arroba Sisters Barber Shop. Estamos por ahí. Sí, me pusieron bonito. Sí, te pusieron bonito, pero tú te tiras lejos. ¿Por qué? Señores, zona universitaria, ¿no? Claro, claro, como debe ser. Tú sabes que es una figura ya. Uno tiene que creerse. Claro. Claro. Mira, eso es importante. Tú sabes que yo aprendí eso hace unos días. Coménteme. O sea, déjame ver. Menos de unos cinco meses, no creo. ¿Por qué? Sí, porque es que yo entendí que a medida que yo me vaya valorando como profesional en los medios de comunicación, la gente también se cree la película. Entonces, nosotros actualmente vivimos con la movie and play. Con la movie and play. Y eso ocurre, por ejemplo, en todos los escenarios. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella también trabaja en los medios de comunicación como nosotros y que ella, por ejemplo, todavía no tiene vehículo, la pobre. Ok. Pero cuando ella va con un carro público, ella anda como que ella no pertenece a su lugar. Ella actualmente, eso hace unos años, ¿eh? Ahora, ¿cómo es la cuestión? Hace unos añitos. No, porque me suena conocido. De nada, te la conoces. Te la conoces. Mira, nosotros vamos a pasar ahora con el último participante. Óyeme, este es el final. Déjame decirte que yo soy muy amiga. Sí. Muy amiga. ¿De ella? Sí, mi amor. Pero full. Bastante. Es que esos consejos que da. Ella es un consejo tremendo. Señores, ¿cómo es que decimos aquí? Hay que dársela porque la tiene. Exactamente. Así que vamos a recibir a Natalito, la cocha. Cocha, mi amor, hola. Siempre preparada. Ay, verdad que hay que quitarse esto. No te escucho casi. Hola, hola. Lo estoy escuchando un poquito. No es fácil comer, señores. Ay, mi amor, me encanta tu bufanda. Ay, bufanda no, pashmina, mi amor. Pashmina. Siempre en francés. Siempre en francés. Cocha, mira, mi amor, ¿cómo te sientes tú hoy? Mira, quiero decirte, te dejan poner esto aquí. Para que tú sepas que hoy particularmente, mira, yo me siento así. Eso es hoy. Eso es hoy. Y mañana, mañana, ¿cómo sería? ¿Eh? Mañana, ¿cómo sería? Ay, de lado, mi amor. Porque es para que se vea roto, porque si no, me tengo que sentar de lado, así, así, de lado. Mire, escúchame, que yo, cuando veo uno solo, como que no me emociona. A mí me gusta siempre ver los micrófonos. Pero voy a poner este pedestal aquí. Ay, mi amor. No, es para sentirme viva. Tú ves que se ve así, como que voy a cantar. Ok. Ajá. Háblame ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy, coach? ¿Cómo fue, cómo fue? ¿De qué vamos a hablar hoy, mi amor? ¿De qué marca es mi rover? Yo no lo oigo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, no, mi amor. A mí me dijeron que era el Día del Padre. Sí. Yo quiero decirle a todos, porque creo que hubo una pequeña confusión, porque invitaron varios, varios estando perros, que yo no soy estando perra. Yo soy coach. Yo soy coach, mi amor. Cocha. La cocha. Natalito, la cocha. O sea, yo no soy, o sea, esto no es una cosa de que chiste, que si yo. No, no, no. Esto es parte de una conferencia que se llama Aprende a Dominar a Tu Hombre. Tengo el primer taller, lo estamos dando en Infotep. Me dijeron que no dijera el nombre del taller, pero mujeres lleven dos limoncillos que yo les voy a enseñar a empoderarse en su relación. La cosa es, miren, no me hagan distraer, no me sienten distraer, porque soy un poco distraída. La cosa es que yo soy coach. Lo he dicho en otros sitios, pero quiero que la gente entienda que hay una preparación, que esto no es a lo loco. Como mucha gente que anda para ahí. Yo hice un tutorial de YouTube de 30 minutos, muy bueno. El tutorial era de 15 minutos, pero yo tuve que repetirlo, porque hay cosas que no entendí. O sea, hay cosas que tú sabes, a uno se le pasan. Además de eso, vi Mari March, corseñita soy. Veía la doctora Polo, caso cerrado, ¿se acuerdan? Y también mujer, caso de la vida real. Y también vi a Nancy diciendo así, haciendo cuchito, cuchito, cuchito. O sea, que yo estoy preparada para hablarle a ustedes sobre sus relaciones de pareja y sobre todo sobre su vida sexual. Lo de su vida sexual es parte de una terapia. Yo lo hacía para mujeres, pero la mujer me dijo, no. Tiene que empezar a decirle a los hombres que practiquen, sexual. La, 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 la. Hombre, las mujeres están quejando. No puedo. Ay, Dios mío. Pero no me distraer, que de lo que vengo a hablar es precisamente el mejor regalo que podemos hacerle a los padres es hablarle a las mujeres de cómo son los hombres. Digo, yo no sé. Para que ya empiecen a entenderlos y puedan hacerlo un poquito más feliz. El hombre es un animal muy sencillo. Sencillo. Solo necesita tres cosas para ser feliz. Anoten, mujer, está en las libretas. Anoten. Solo necesita tres cosas para ser feliz. Número uno. Paz. Paz. Lo voy diciendo en orden de importancia. Número dos. Cepso. Cepso. Y número tres. Comida. Ya, este hombre es feliz. Una cosa no sustituye a la otra. Así que si usted, si usted jode mucho, no sabe cocinar y no le gusta hacer el amor. Será mucho. Usted se odia. Usted la macó. Su relación va a ser un poco turbulenta. Entonces usted debe empezar a aprender los truquitos para entender al hombre. Porque a veces uno cree que el hombre hace las cosas de maldad, pero es que no es de maldad. Es que sus tiquis es así. Por ejemplo, le voy a decir, por ejemplo, el hombre, le voy a enseñar cómo está el cerebro del hombre diseñado. Porque soy una mujer que estoy preparada para esta vaina. El cerebro del hombre es como un apartamento. Con muchas puertas. Cada puerta es un tema. Entonces el hombre, para hablar de un tema, abre cuidadosamente esa puerta, tenete ahí la sierra y solo habla de ese tema. Nosotras a veces no entendemos porque la mujer vive en un apartamento de estudio con todos los temas mezclados. Ella habla de la mamá, termina hablando de los hijos, te habla de una tipa que conocí hace siete años y entonces usa a la vieja confiable. Háblate de una vaina que tú hiciste hace siete años. Porque la mujer no te pelea con la cosa y mimo. Ella la va guardando. Y todo muy feliz. Y ella te mira así. Y a veces cuando tú estás sentado tranquilo, ella te está mirando y ella te está diciendo, ay, deja que pasen dos años. Entonces, entre esas puertas, hay una puerta que es la puerta de la nada. Lo hemos visto en muchísimas conferencias que inspiré yo, claro está. Hay una puerta que se llama la puerta de la nada. Esa habitación no tiene ningún tema, eso está vacío. El hombre entra ahí a relajarte. Porque es que el hombre es el único animado que tiene la capacidad de entrar en coma. Es el único que puede entrar en coma. Usted lo ve, cuando usted lo ve, que usted le pregunte, y usted lo ve así como bien. Y usted dice, me está pensando, como decía aquel, en esa sucia, o en esa perra. Quiero que ustedes sepan que el perro es el mejor amigo del hombre, pero la perra es la peor enemiga de la mujer. Eso es normal, eso es normal. Entonces, el hombre, o en este caso, la mujer está hablando con el hombre. Y le dice, ¿en qué tú estás pensando? Y él le dice, en nada, es verdad, mi amor. La mujer no lo entiende. Porque es que la mujer, tenemos que tener esta cabeza ocupada haciendo algo. No podemos estar así, a lo loco. El hombre se amema. Por eso que usted ve que él tiene la capacidad de cambiar canales sin ver nada por dos horas. Entonces, él tiene la capacidad de hacer lo que a la mujer más le incomoda ver un hombre haciendo. Nada. Amé, mamá, viendo televisión. Amé, mamá, viendo televisión. Pero viendo nada, mi amor. Entonces, el hombre necesita eso para estar feliz. Necesita eso. Incluso, véanlo, véan las competencias. Ustedes ven poca mujer en la competencia de la vaina de pescar. Así que, miren, voy a pescar. Esos son los nombres. Porque pescar, pescar, amerita que el hombre, mire, yo me voy a parar para hacerlo. Aleja la Martín. Yo me voy a parar para hacerlo. Esto se oye. Este se oye. O sea, yo lo puedo hacer con este. Esto es chulo. Cuando tú puedes hacerlo con uno y después hacerlo con otro. O sea, con otro micrófono. Se oye ahí. Se oye bien. El hombre hará pescar. Él llega así, mi amor. Se monta en su bote. No, así me monto yo. Él se monta en su bote. Entra, tira la caña de pescar y empieza la emoción. Dos horas en esa vaina. Dos horas en esa vaina. Entonces, la mujer, ni tonta ni perezosa. Ahora agarro el otro. Ay Dios mío. Me siento como Doña Bella y sus dos maridos. Pues sí, agarro el otro ahora. Y se lo va. Entonces, la mujer no entiende eso. Porque ¿cómo una persona puede pasarse dos horas en la misma vaina? Entonces ella dice, yo voy a ir porque yo soy una pendeja. A ver qué es lo que él está haciendo esas dos horas. Pataeme ese ripio pecado. Saca. Saca cita. La mujer critica. Sí, la mujer critica. Entonces, llega la mujer. Se van. La cosa era a las nueve. Se van a las once. Pues ya se ha cambiado los ropa tres veces. Usted sabe que hay una época del mes que estamos meninchando. No nos queda bien. Ahí va y paga una budusca. Y me la cambio. Entonces, la mujer se va con él a pescar. Y desde que llegan, que se montan en el bosque, que tiran la vaina. La mujer a los tres segundos dice, pero esto no pesca. Esto no tiene nada. Pero aquí no hay pecado. Porque yo no he pecado nada. Pero yo no entiendo cómo que tú haces esta vaina. Porque yo no la entiendo. Tú vienes todos los días a esta misma vaina. La cosa es que va, te le lee, te le lee, y el hombre hace su característico suspiro. Respira hondo. Para no decir nada, porque él tampoco quiere show y cosas. La cosa se pone tan dura que la mujer habla y habla y habla. Y el pecado es que sale y dice, doña, cállese. Porque esto funciona. Por Dios. Ustedes se callan. Yo pico y ustedes se van. Señores, que es fuerte. Entonces, el hombre tiene esa caja de la nada. Donde él se mete. Y tiene la capacidad. Oigan, el hombre para mantener su matrimonio hace cosas que no lo puede hacer ningún otro ser humano con su cuerpo. Que es agarrar y ponerla en mute. Él se mete en su caja de la nada. Y usted empieza a pelear. Y él la mira atento. Atento, sí, sí. Sí. Atento. Y usted jura que la está oyendo, pero él la tiene en mute. Él la más está viendo. No está escuchando nada. ¿Entiende? Él lo único que ve eso, pero no está escuchando nada. Porque usted tiene que repetirle tanto la cosa. Porque él la pone en mute a usted. Para que usted no lo puña tanto. Además de eso, el hombre no es que es el único animado que lo hace. Pero es el que mejor lo hace. Y es el tema de esquivar preguntas. Sobre todo, aquí hay una dolida, mi amor. Mi amor. Cuando usted ve que un hombre usted le pregunta, ¿y quién es fulana? Y él le responde con una pregunta, está haciendo tiempo para responder. Está haciendo tiempo para responder. Y cuando una mujer hace una pregunta, es porque ella sabe hasta el tipo de sangro si ella dio positivo en el COVID. Cuando una mujer le pregunta por alguien, esa mujer sabe todo ya. Y hay una pregunta que el hombre, oigan mujeres bien. Hay una pregunta que el hombre no le gusta que le haga. O una expresión más que todos. Cuando la mujer dice, te voy a preguntar algo, pero quiero que me responda con la verdad. Mi amor, por ahí no cabe ni una aguja. Está por ese dedo, por ese dedo. No cabe ni una aguja, por ese dedo. Señores, no me malinterprete porque esto va para la televisión. Esto va para la televisión. Entonces, el hombre, ese tipo de preguntas, por favor, por favor. El día de los padres, no haga ese tipo de preguntas. Otra cosa que le voy a decir a la mujer, y que le voy a recomendar para que su relación esté bien. No deje que el hombre meta una silla para el cuarto. Porque nada coge más ropa que una silla. O la puerta de la habitación. Ahí va la toalla. O la toalla en la cama. No deje que meta la silla. Porque la cotorra es, no sepa que se oreja porque yo me la voy a poner otra vez. Otra cosa que tiene el hombre mujer, y tienes que comprenderlo y entenderlo, es que el hombre tiene una dislexia hamper. ¿Qué? ¿Pama? Una dislexia hamper. O sea, que él nunca sabe dónde está el hamper. Él pone la ropa donde sea, menos en el maceta hamper. Porque hasta yo estoy nerviosa con el tabaco. ¿Tú sabes lo que una gente quita hace una media y ponela al lado del hamper? ¿La tira como Jordan? O sí, o la tira como Jordan. ¡Uh! Que ahí afuera y a él no importa. El comedor en la sala. No, porque es de otra cosa. El zapato. Él va para el cuarto, pero se para en la sala quitándose los zapatos. Pero mi amor, sigue para allá y quítatelo allá. El COVID. Sí, ahora el show es el COVID, pero antes siempre la dejaban. Entonces, el hombre se va desarmando como por parte. La camisa en el comedor. La colbata en el mueble. Un zapato en la cocina. ¡Oye, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno hablando ya! Que llegó borracho hace una vez y lo fue soltando todo. ¡Lo fue soltando todo! Entonces, señores. Entonces, señores. Seamos más compresivas con los hombres. Seamos más compresivas con los hombres. Porque aquí el hombre tiene una necesidad. Por ejemplo, se entraron en su caja de la nada a jugar. Cosa que la mujer te pesta ver un hombre jugando. ¡Cinco horas pegado! ¡Cinco horas! Bueno, y lo duro es que las cinco horas la dura pegado jugando. Si es por otra cosa son cinco minutos y la mujer en cora. ¡Ahí sí duras tú cinco horas, maldito! Si fueras por otra cosa, tú de papi, te duermes. ¡Jugando rápido! Ah, miren, señores. Recuerden. Recuerden. Esto ya yo lo he hecho en varias ocasiones, pero a la gente le encanta. Recuerden. Que yo cocino también. Yo cocino. Yo cocino. Puedo hacer un comercial por aquí, no importa. Un comercial propio para mí. O sea, de cosas. Yo cocino, yo vendo kipes. Se llaman kipes turulo. Te entran por la boca y te salen por 25 pesos. Por 25 pesos, mi amor, te salen los kipes. Ah, barato. Te salen barato. Te salen barato, quiero decir. O sea, además de esto, quiero decir. Bueno, yo quiero decirle algo, señores. Que me está pasando, no sé si es a mí sola. A veces yo salgo, cierro la puerta, salgo de la casa, pabulosa, salgo de la casa y cuando voy así por adelante hago así. La macarilla. Ah, me devuelvo. Entro a la casa a buscar a la barra y la macarilla. Que siempre se me olvida. Que no sé por qué. Siempre se me olvida la macarilla. Porque son cosas que... Son cosas... ¿A todo el mundo me lo pasa a esto? ¿A todo el mundo no se me olvida la macarilla? No, pues yo no sabía. Yo no sabía que eso se me olvida así, que esas cosas eran así. La cosa es que en mis conferencias, yo siempre voy enseñándole a la gente cómo practicar, cómo hacer las cosas, cómo conocer. Y el hombre también tiene que conocer de la mujer. Tiene que conocer de la mujer. Para que las cosas se den bien. Lo primero es que yo quiero decirle a todos, a todas, que soy un pájaro feminista. Yo soy un pájaro feminista. Es más, yo le tengo un odio a los hombres. Yo sí, para que yo soy pájaro. Digo, lo que pasa es que son malos, pero saben bueno. La cosa es, señores, no me dejen distraer. No me dejen distraer. Y yo no voy con eso. Dice que la mujer no sabe buenas horas. Eso es mentira. Pues los hombres dicen que la mujer pone la direccionada por un lado y doblan por otro lado. Eso es mentira. La mujer sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener muchas cosas en la cabeza. Entonces tú pones la direccionada para allá y déjame coger para el mercado. Y piensan, ¡ay, los muchachos! Y doblan para atrás y no te da tiempo para poner la direccionada otra vez. Y da la vuelta para el otro lado, pero no es que usted no sabe. Ahora, cuando usted ve a una mujer manejando arriba del guía, no pasa aunque le dé papo. Por su seguridad, no es por nada malo. Entonces en este Día del Padre quiero decirle que le den a Morge. Ay, mira, me están saliendo lagrimitas. Pero es que me acuerdo. No, mi amor. No, mi amor. Es que me acuerdo esta mañana que me comí una morcillita grandota que me sacaron lagrimitas. Ay, la morcilla pica. Entonces me sacaba lagrimitas. Me encanta, me encanta. O sea, qué perla, qué perla. No, no, es otra canción. Es otra cosa. Eso no va conmigo. Eso no va. ¿Cómo vamos a hacer tiempo? Porque después yo me paso y después me dicen que yo duró mucho. ¿Qué qué sé yo? ¿Qué qué sé yo? ¿Cuánto? Sí. Entonces, además de eso, hombres. Esto va para los hombres. Porque como yo soy feminista, yo voy para los hombres. Sí, 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 no, no, no. Vamos a hablar de los hombres ahora. Los hombres, al final, nosotras, las mujeres, debemos enseñarle a él que cuando usted, y esto no va sobre todo para los casados, sino para cuando usted tiene una amiguita o una cosa, una amiguita o una cosa. Que usted está escribiéndole, porque ahora se escribe por WhatsApp, y por Instagram, por DM, y todo el hombre lo escribiendo. Cuando yo te agarre, yo esto, y yo otro, y con una purufurulla. Señores, dime de qué alardeas, y te diré por qué lloraré. Y los mira cómo me tiene. Sí, que mira cómo me tiene, pero será de otra gente. Porque cuando la mujer accede por fin, y llegan allá, bueno, la mujer accede y dice, bueno, a ver, un tigre, un baloso, un chuncho. El más bacano. El más bacano. Y cuando llegan, que están ahí, uy, 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 que él hace así se desvice ese. Yo espero que te haya traído un machete, pero no es con eso, esto me va a agarrar. Muchacho. Por Dios. Tú lo viste, ¿a qué adivino? Tú eres médico. Dice él, ¿cómo así? Sí, pues tú pareces anestesiólogo. Jaringuillita. Bueno, pues eso nos pasa a todos, y nos pasa a todas. Son cosas, yo también he investigado. Quiero que sepan que yo no soy solo una investigadora, yo no soy solo una investigadora nacional, yo soy internacional. Estoy ahora con una, con una universidad de Japón. Sí, 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 Mitsubishi on Forest. Se llama la universidad, ¿eh? No, no, si no oyeron, se oyeron, denle para atrás. Entonces, en esa universidad tenemos, tenemos, para que ustedes sepan, tenemos, ¿cómo se llama los cirujanos plásticos? Cirujanos plásticos. Tenemos un cirujano plástico, tenemos un cirujano plástico, que próximamente va a pasar sus comerciales por aquí, se llama Tuteta Tacaida. Tacaida es uno de los mejores cirujanos plásticos. Levanta todo, te ayuda con todo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Tuteta Tacaida. O sea, Tuteta Tacaida se llama. Tuteta Tacaida. Entonces, también tenemos un nutricionista, un nutriólogo, Tuxi Mahayuka. Tuxi, mira, Tuxi es uno de los mejores nutriólogos de Japón y va a estar con nosotros en nuestras conferencias que vamos a estar dando próximamente. También, señores, está con nosotros un entrenador personal, claro, mi amor, Tuxobaco Siksuda. Siksuda es uno de los mejores, oiga, uno de los mejores entrenadores personales, uno de los mejores entrenadores personales. Sí, Tuxobaco Siksuda. Siksuda, uno de los mejores entrenadores personales que tenemos. Y yo vivo haciendo investigaciones, estoy haciendo una investigación social con los grupos de WhatsApp de mujeres. Es una locura. Mira, ya dijo, esto es una locura que yo sé. Los hombres creen que son bacanos hasta que entran a un chat de mujeres. Se salen, se salen. Tienen que salirse, mi amor. Entonces, yo identifique las personalidades dentro de un grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Esta que está aquí. ¿Cómo fue eso? Mi amor. La primera y la más importante es la plebe. La que manda el material bélico. Buenos días. La que todas se preguntan, ¿dónde se consigue tanta vaina? La que cuando manda una nota de voz, toditas se ponen audífono porque no confían. Ella la oye en un audífono. O si ella manda una foto, va a ver, ella la hacen así. La miran así, si están en grupo. Claro, mi amor, porque asustada. Asustada con esta mujer. Después de esa, está la puritana. Que se quilla, que se quilla con todo lo que manda la plebe, pero las guarda. Esa fingidora. Guarda todo el material. ¿Qué es eso? Guardadita, mi amor. En la calculadora. Ay, Dios mío. Pero, señores, hay otras. Ay, pero... Fingidora. Ella tiene la calculadora. Fingidora. También está la despistada. Que llega siempre a ratazos. ¿De qué estamos hablando? Y la vaina que va a... Mil mensajes. Con la fingidora viene por ahí la aragana, mi amor. La aragana es la que entra en el grupo y dice, resuman, por favor, resuman. Esa mardita. No, hay que... Pero vete para atrás. Sí, pero siempre aparece una que hace la síntesis. Fulanita, su marido. ¿Cuál no lo va a votar? 127 mensajes. 1.200 mensajes. Para hablar de esto. Para hablar de eso. Y además, descubrí... Y esto ya lo voy a decir para finalizar. Descubrí que por cada grupo de WhatsApp de mujeres, hay un grupo paralelo donde faltan una, dos o más. Y si usted no lo sabía, la que falta es usted. Gracias, mis amores. Ay, Dios mío. Estoy bella. Regia. La coach, mi amor, dándolo todo. Oye, a mí... Los consejos de la coacha, es bueno tomarlos en consideración porque es una mujer con vasta experiencia. Yo te digo a ti, hermano. El que se lleva la coacha no fracasa. Coacha, ¿cómo está? No, no, no. No, no, no. Señores, miren, pueden escuchar estos consejitos y otros más en mi cuenta instructiva de Instagram, natalito69, por aquello de darch para recibir. Perdón, 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 explícame el consejo. Porque el usuario... Exacto, porque es que repítame el consejo, es que no lo escuché, perdón. Oigan, miren, mi cuenta se llama natalito69 en Instagram. Ajá. 69 por darch para recibir. Ay, mira. Porque recuerden que soy coach, o sea, voy con las cosas que sean, ¿verdad? Gracias. Mira, coacha, una pregunta, mi amor. A tu papi, ¿qué te lo vas a regalar en el día de los padres? Hay que ver. Díganme, no, no. Hay que ver si es papi o si es papucho. Papote. Porque a la cocha se ve que le gustan los gorditos. A tu papote, ¿qué te lo vas a regalar hoy? Bueno, el gomero tiene dos hijos. Espera, ¿tú tienes un gomero, eh? Sí, un gomero. Ok, ¿qué te lo vas a regalar hoy? Delicada yo, porque no es para ser manchoyita. ¿Y qué te lo vas a regalar el gomero? Bueno, el gomero le gusta a tu romo. Ando buscando en todos los campos del país rompa lo viejo. Que con eso se prenden motores. Tú te quedas en un motor y tú le echas eso y prendes. Ok, ok. Porque ya no te has dicho. Bueno, o sea, ¿qué tiempo tienen ustedes de relación? ¿Cómo se llevan? Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tiempo tienen de relación, tío, el gomero? Tenemos muchos años. Nos llevamos muy bien, porque yo soy muy buena cortinera y a él le gusta la pasta. Ok. Con su pastica de puerco y él queda encantado. Ok. No pasta de espaguetis y sus derivados. Es pastica de puerco. Sí, pastica, pastica. Lo que pasa es que yo lo digo en inglés, mi amor. Tiene que pensar. Ok, en inglés. Escúseme, mi amor, Arsh. Ok, yo creo que está bien. Y, por ejemplo, ¿usted no ha pensado? ¿Tener hijos? Claro, ¿tenes hijos? No, yo tengo sobrinos, mi amor. Es decir, que lo mismo. Yo tengo sobrinos es suficiente. Ok. Yo veo la angustia en la cara de los padres cuando hay un silencio. Todos hacen así. Ve llamando al 911, que yo lo busco. Es que lo que pasa. Yo no sé a qué se debe ser sustigo cuando uno escucha ese silencio en la casa. Muchachos. Ya uno sabe lo que viene. Hay una familia de la casa que está debarazada. Ya sea la cocina, el baño, la sala. Hay lo que está debarazada. Mira, cocha. Y una pregunta final. Por ejemplo, tú, Gomero, en el día de hoy, tú le vas a preparar una noche romántica, la cama con rosas y eso. Una cenita, un pinito. Tú quieres ver a ese hombre echando chispa. Eso es comida. Pinfuán y a dormir. Porque se duerme. Porque es un hombre que pasa trabajo. Esto ha ido turno. O sea, que el Gomero dura hasta las 24 horas trabajando. Él va huyendo a esto. Entonces yo le mando su pantina con sus víveres, sus huevos, su costa. A veces voy y se lo llevo en mi pasolita. Yo tengo una pasolita. Y la pasolita así. No, pues gracias, gracias, Natalito. ¿Cuál es tu red social nuevamente para que la gente vela? Para los consejos. Yo creo que yo me lo aprendí. Natalito69. Natalito69 en Instagram y en YouTube. Como Natalio, la cocha. Ahí están todos los consejos, los cafecitos y todas las cosas para que usted se instruya. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Natalio. De verdad que sí. Natalio, muy bueno. Bastante. Yo me reí muchísimo. Me gustó muchísimo. Los consejos muy latinados. Exactamente, lo que se vive en el día a día. Yo creo que... Usted como mujer, dígame rapidito. ¿Qué consejos que dio Natalio? ¿Usted entiende que son para seguirlos? El de no forzar los hombres. Ok. Señores, tenemos que aprender a ser un poquito más conscientes porque es como decía la cocha. Nosotras tenemos un penthouse, 15 habitaciones, con muebles en todos los lados y en cada lugar hacemos parada. Pero ustedes tienen una sola puerta y cuando ustedes se cierran ahí, mi amor, no hay para nadie. A veces hay que toparle para saber... Déjame ver si está vivo porque lo veo tranquilo como que en el aire. Estará vivo, estará respirando. Mire, yo sé que está hablando del día de los padres, pero a mí me gustaría preguntarle. Por ejemplo, usted como mujer, ¿cómo usted se siente, por ejemplo, cuando usted está hablando con su novio? ¿Usted siente que su novio está en todo menos lo que usted está diciendo? Que él está en el aire, él está contando allá arriba. Yo no soy la persona para responderte eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo pareja. Entonces, sí, y por esa razón, por esa razón, no me voy a inventar algo, dije, para quedar bien. Pero para llenar ese espacio, yo quiero mostrarle algo a la gente para que la gente se ríe un poquito. Señores, a mí me encanta muchísimo la relación de José y su hijo, porque el niño pone a José de vuelta y media. Yo tengo un videíto por aquí, déjeme ver si se los muestro. No, 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 no. No, no, no. Yo estoy rodeado aquí, yo te digo. Ahí está José con su hijo en un videíto. El niño le gusta hacer ese tipo de videos interactivos con José. Sí. Y vimos ahí, señores, yo me reí muchísimo. La primera vez que yo vi eso, llegó el pavo. Dos saludos para Silvio Mora que le puse el video y lo reposte. Sí, sí. Pero no, ¿qué te digo? Lo que pasa es que la paternidad es eso. Uno pone el demonio de los muchachos. Pero ahí es lo que decía Natalito, que a mí me llamó mucho la atención. Y es cuando hay un silencio en la casa. Sí. Hay señores, miren. Hay un silencio en la casa. La taquicardia de una vez. Yo desde que, por ejemplo, estoy en la habitación al costado, que siento un silencio, lo primero que le digo a mi esposa es, aquí no hay arroz en la casa ya. Lo vació todo el arroz. Él agarró el saco y lo tiró por el lavamanos. No. Como esa voz se llama, tía. Si yo voceo la dos primera vez. Y no responde. Digo, se tiró del balcón el muchacho. Yo quiero que tú nos cuentes, José. Digo. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que tú has tenido con tu hijo? Que tú te has asustado muchísimo, que tú dijiste, ya, aquí renuncio a este rol. Tú sabes que el que es padre primerizo, los que están viendo el programa, que son padres por primera vez, lo saben. Uno, cuando ese niño llega a tu vida, Michelle, lo primero que tú dices, ok, ¿cómo yo voy a hacer para que este muchacho siga vivo? O sea, para que él siga respirando. Claro, porque tú no sabes nada. ¿Entiendes? Sí. Y el primer susto que yo tomé fue cuando estábamos en la sala ya, llevaron al niño. O sea, que el niño es pequeño. Muy pequeñito. Michelle, yo venía a dar a los muchachos así. Ay, Dios mío. La cabeza. ¿Tú viste los muñequitos que están en los carros? Que a la cabeza le me veía así. La cabeza le hizo así. Y yo, mierda, se decocotó al muchacho. No, no, mierda, me puse la mano en la cabeza. Y le dije a la, yo le dije, yo le dije, yo le dije a la, a la, a la enfermera, llévese a su muchacho. Está vivo. Llévese a su muchacho que está vivo. Lléveselo para que él siga vivo. Yo no lo sé cargar. Ay, Dios. Ay, hombre. Y ahora hablando un poquito de su experiencia en los medios de comunicación, ¿cuál fue la peor experiencia que tú tuviste en tus inicios? ¿Tú nos puedes contar? Claro que sí, claro. A mí hubo un señor que, yo no estoy preso de casualidad. ¿En serio? Sí, sí. Yo hubo un señor que intentó abusar de mi confianza, abusar de mi buena educación, sí, y intentó algo inapropiado conmigo, un señor de la misma línea de la coach. Ok, ya entiendo. Yo sí, yo casi fracaso con él, pero evidentemente, gracias a Dios, no se pudo, no llegamos ahí, así que gracias a Dios, estamos aquí, estamos afuera. No, gracias a Dios, porque si no, no te tuviéramos aquí en el área del humor, bueno. Sí, nos tratamos bien, pero este ha sido un programa muy chévere, de verdad que sí. Sí, yo me lo he disfrutado muchísimo. Yo sé que los padres en su casa también se lo van a disfrutar hasta más no poder. Yo espero que lo vean en familia, porque las mujeres van a sentir en muchas de las cosas que los chicos, de los temas que los chicos tocaron el día de hoy, y los hijos también, porque es que uno sabe cuándo le están tirando su puñita. Mira, con las rutinas que hizo Bela, oye, me te digo que yo me sentí súper identificada porque yo tengo dos hermanos en casa y yo sé cómo son los padres con los hermanos más pequeños y cómo son cuando uno es el hermano mayor. Ok, o sea, que usted ahí se sintió identificada. Sí, bastante. Bien, no, pero de verdad, muchísimas gracias. Yo como padre, que estoy aquí, bueno, lo disfruté muchísimo. Gracias a todos los talentos, a The Miling, a Alex, a Bela y a Natalito por estar con nosotros y por prestarnos su talento. De verdad que son muy buenos. Michelle, un mensaje final para los papacitos. Bueno, le cedo la palabra a usted para que usted termine este especial. Bueno, lo que tengo para decir es que tengan paciencia. Sí, sobre todo. Sí, la paciencia yo creo que es una de las claves principales en la familia. Que se tomen las cosas con calma. El hombre, como decía la coach, a veces no puede desempeñar dos roles al mismo tiempo. Se presiona demasiado y esto es lo que hace que a veces el hombre pase por ciertas situaciones de estrés bien pronunciadas. Entonces, nada, desearles que pasen un feliz día. Agradecerles a cada uno de ustedes por regalarnos su sintonía. Es un honor para nosotros porque este programa lo hemos preparado con muchísimo amor y con la finalidad de que ustedes desde casa se lo disfruten. Recuerden que si usted se perdió este programa, lo puede conseguir en nuestras plataformas digitales, en todas las plataformas y páginas del Nuevo Diario y también en CTV. Claro, sí, CTV. Vamos a estar por ahí también. Y recuerde que usted, por ejemplo, personalmente a mí me puede seguir en arroba José Matos N y a Michelle. Cierto, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como MZMichel, rayita abajo, underscore en inglés, que se escucha mejor. Bien, será hasta la próxima, señores. Gracias por la sintonía. Bye, bye. Bye.